¡Juancavelica! ¡Tierra del Mercurio! ¡En el epicentro de los audios sonoros del volcón peruano! ¡Banda sinfónica San Antonio de Huancabelica! ¡Director Simión Condor y Peita! ¡Toro, toro, toro, toro! ¡Cuidado con el toro! ¡Para los devotos del señor de Oropesa! ¡Hermanos! ¡Marilos Serapio! ¡Y Adela Espinoza Dueñas! ¡En el barrio Santa Ala! ¡Santenita! ¡Juancavelica! ¡Aaah! ¡Juancavelica! ¡No! ¡Ya va! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Gracias por ver! 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 ¡Toro, toro, toro, toro! ¡Cuidado con el toro! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!